Hoy en Buzzfire Studio tenemos al sacerdote del culto del dragón que está increíble, de este lado están los demás personajes de la línea de Vitruvian Hacks Serie 2 de Buzzfire Studio Acá hay una descripción del personaje pero lo que más nos interesa es la figura, recuerden que la línea de Vitruvian Hacks tiene una cosa muy interesante Está diseñada para coleccionistas, para los que no le gustan sacar las figuras de sus cajas pueden dejarlo completamente así O tiene unas pequeñas pestañas de este lado para poder liberar la tarjeta, que la tarjeta está en perfecto estado Y puede sacar la figura y regresarla tantas veces quieras, esto está fantástico, tiene un montón de accesorios ya vieron Tiene dagas, tiene espadas, tiene picos y pues vamos a sacarlos, un casco está muy interesante, aquí tiene como unas sombreras Aquí tiene una cabeza de esqueleto y el personaje, vamos a sacar al personaje, vamos a verlo primero Está muy bien el sacerdote, tiene un detalle aquí en el ojo que se ve increíble El trabajo en el modelado está súper bien en la pintura, como pueden ver todos los detalles La falda es de un plástico suave, eso está súper bien para poderlo posar Y tiene muchos detalles, mucho trabajo en la pintura, se ven muy bien bien todos los detalles Y pues aquí podemos ver sus botas y su pantalón, tienen 20 puntos de articulación El torso, la cintura, las piernas para todos lados, los pies, obviamente los hombros, los codos, las manos, la cabeza y un montón de cosas Pues bueno, vamos a ponerle todos los detalles Y el casco que está increíble, está como de hecho de hueso, muy muy bien El cráneo está también con el detalle en el ojo Tenemos este que parecen ser de hombreras Y tenemos la sección de armamento De este lado tenemos todo lo que es la base y algunas manos extra Y además este pequeño detalle de la piel de un animal, está muy interesante Tenemos el arma de picos Tenemos la otra, la versión más grande Tenemos aquí las espadas para poderlas guardar Y el libro del sacerdote, aquí está Y pues vamos a verlo como se ve con los accesorios Aquí en esta parte de aquí van estos que son como las sombreras Y aquí está, aquí tenemos la piel completa Y ahora vamos a ponerle lo que es el casco de hueso La espada y la daga y vamos a ponerle la daga, la guardamos Y tenemos lo que es su libro de sacerdote Que este puede ser intercambiado por alguno de los detalles que están aquí De hecho la espada podríamos ponérsela atrás Y el libro podríamos ponérselo aquí Muy muy padre, aquí tenemos su arma Aquí está enfundándolo, está súper bonito Miren que bien se ve el trabajo de escultura El trabajo de pintura increíble Y con los puntos de articulación mejor Lo puedo poner en una pose más de acción Y ahora vamos a quitarle el casco Vamos a quitarle la cara Y vamos a ponerle la del esqueleto Y tenemos un personaje completamente nuevo Totalmente diferente Con el puro cambio de la cabeza Está fantástico Recuerden que la línea de Vitruvian Hacks Es una línea de personajes que son modulares ¿A qué me refiero? A que podemos intercambiarle los brazos Le podemos quitar el brazo Le podemos quitarle el hombro Le podemos quitar la mano Le podemos quitar los pies El torso Y intercambiarlo con otra de las figuras de Vitruvian Hacks Están fantásticos Miren que padre se ve Me gusta más como se ve en su edición calavera Que con su edición de humano Me encanta este trabajo Y bueno es el momento de tomar las fotografías Se me ocurre que podría ser algo más gótico Pensando en el sacerdote La idea de la calavera me encanta Entonces podemos buscar en Google En Wallpapers Uno que sea gótico Tal vez una iglesia gótica Y sobre ese vamos a tomarle la fotografía Con los dos rostros Miren que maravilloso se ve Y aquí tenemos algunas ideas Y me gusta Este no se ve mal Este Aquí está Sobre este fondo Vamos a tomar nuestra fotografía Listo Fotografía tomada Ahora vamos a cambiarle el rostro Y quitamosle esto Y pongamosle su libro Y pues tomamos la foto Pero con su casco de batalla Y le quitamos el libro Y vamos a ponerle Así como que estamos listos Para la acción Ahora editemos la foto Y así como este Tenemos las otras fotos Dos Tres Y puedes crear Un montón de historias Un montón de fotografías Poses Enfrentarlo a tus otros juguetes Es fantástica La línea de Vitruvian Hacks De Boss Fire Studio Muchos puntos de articulación Mucho trabajo De escultura Mucho trabajo de pintura Me encanta esta línea De juguetes Recuerden dejarnos Sus comentarios Y pues nos vemos En la próxima Viendo juguetes De Boss Fire Studio Aquí En Juegos Juguetes Y Coleccionables No se despeguen Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.